Muchas gracias. Y pues podemos empezar precisamente esta charla que había preparado y que tiene que ver con el periodismo de investigación. Pienso que el periodismo de investigación es una herramienta pues fundamental, incluso en la propia... Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver si... Ahí está, creo que sí. Sí, muy bien. Sí. Pues, gracias. Les comentaba que sobre el papel del propio periodismo en las luchas de emancipación de los pueblos. Y pues en realidad pienso que todo periodismo finalmente es un instrumento que puede ser utilizado por las distintas clases sociales y por los grupos precisamente en lucha, en el sentido de que como instrumento puede servir, por supuesto, para justificar un régimen, puede servir también para apuntalar un tipo de gobierno, pero también el periodismo, de hecho, creo que el periodismo bien hecho siempre servirá para la emancipación de los pueblos porque lo que denuncia son injusticias. Entonces, en ese sentido, creo que el periodismo de investigación es un periodismo que, incluso por encima del periodismo de opinión o el periodismo de análisis, tiene unas potencialidades subversivas importantes, tiene unas potencialidades muy importantes en el sentido de que cuestionan de manera directa al poder. El periodismo de opinión es muy bueno para divulgar ideas, para ganar debates, pero el periodismo que podría, en realidad, podemos decir que cuestionar de manera directa al poder es el periodismo de investigación. En el sentido de que las investigaciones periodísticas no están sujetas a si una persona piensa de una manera o de otra, sino que presenta hechos incontrovertibles, documentos, datos, que finalmente terminan siendo aceptados por las personas de distintas, signo ideológico, de distintas maneras de pensar. Entonces, el periodismo de investigación es precisamente el que cuestiona de manera directa el ejercicio de poder, tanto formal como de facto. Entonces, en ese sentido, pues señalar que el periodismo de investigación tiene tres características que consideramos importantes. Hay algunos analistas o teóricos del propio periodismo que dicen que tiene varias características, pero en realidad podemos enumerar nosotros tres. La primera de ellas es que el periodismo de investigación investiga aquello que personas en posición de poder no quieren que se investigue, no quieren que se sepa. Esta primera característica del periodismo de investigación es precisamente aquella que lo hace un oficio, más que una profesión, un oficio de alto riesgo. En el sentido de que las personas en posición de poder que no quieren que se investigue determinado asunto o que se informe sobre determinado asunto, pues podrían reaccionar en consecuencia tratando de silenciar al periodista. Y puede ser desde la negativa de información, la asfixia económica, hasta la agresión física o incluso atentar contra su vida. Entonces, la primera característica del periodismo de investigación es esa, es investigar, documentar asuntos que personas o instituciones en posición de poder no desean que sea investigado. Lo segundo es que las investigaciones periodísticas sean iniciativa del propio periodista. Esta otra característica es importante, es interesante en el sentido de que hay investigaciones que se hacen por encargo, hay investigaciones que se hacen por un grupo político para afectar a otro político. En el caso del periodismo de investigación, es iniciativa, reflexión misma del propio periodista y por lo tanto está a salvo de ese tipo de intereses. En realidad, bueno, pues un periodista con formación, con, podríamos decir que con conciencia, etc., pues siempre está pensando que lo periodístico, lo que tiene interés común, interés público, pues es aquello que afecta a los derechos humanos, que documenta el abuso de poder, la corrupción. Entonces, esa es la segunda característica del periodismo de investigación. Y la tercera característica es que el trabajo sea resultado del propio ejercicio del periodista. Esto parecería obvio, pero ya en la realidad no lo es. Hay en realidad muchos medios y periodistas que dicen hacer periodismo de investigación, pero en realidad solamente reciben filtraciones y se convierten en realidad en un vehículo de determinados grupos de interés para informar lo que le interesa a esos grupos de interés. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que son tres características. La primera es que el periodista investigue, documente hechos que personas en posición de poder no desean que se investigue, que se revele. Que las investigaciones sean producto de la propia iniciativa del periodista y la tercera de ellas es la que también ya estábamos comentando y que tiene que ver con que las investigaciones tengan precisamente ese carácter público, no sean ordenadas por alguien, sino que sea del propio interés del periodista. Entonces, cuando hablamos de personas en posición de poder, pues hablamos en posición de poder tanto formal como de facto. El poder formal son aquellos poderes constituidos legalmente, institucionalmente, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, todos aquellos que lo integran. Pero también están los poderes fácticos que nadie eligió, pero que son poderes y muchas veces son más importantes incluso que los poderes formales. Aquí estamos hablando del poder económico, el sector empresarial, prácticamente la COPARMEX, prácticamente el Consejo Coordinador Empresarial, quienes lo integran, también la jerarquía eclesiástica, también los grupos de narcotráfico. Todos ellos, todos estos personajes que ejercen poder, pues también son sujetos precisamente de investigación. Entonces, en ese sentido, hay quienes consideran al periodismo de investigación como una suerte de contrapoder que se enfrenta precisamente a los poderes formales y fácticos. Ahora bien, es a veces complicado hacer periodismo de investigación en México, pues tan solo por la propia estructura de los medios de comunicación, o se pertenece a uno de los grupos, o más bien se trabaja en alguno de estos grupos, estos consorcios empresariales mediáticos, o en algunos otros que, pues aunque tienen un esfuerzo también importante, pues están limitados por las propias características, por la línea editorial que imponen los dueños, por la línea editorial que imponen quienes consideran que, aunque no sean dueños, pero tienen posición de decisión en estos medios. Entonces, con todo eso tiene que lidiar el periodista, el reportero, la periodista que quiere ejercer el periodismo de investigación. Entonces, en este sentido, pues valga esta charla, esta reflexión, para reivindicar el periodismo de investigación como un instrumento en la emancipación de los pueblos, como un instrumento para investigar aquello que los poderosos no quieren que sea revelado, porque generalmente de qué es lo que se habla. Se habla de injusticia, se habla de violación a los derechos humanos y se habla de corrupción. Teniendo ya este antecedente, podemos entrar a platicar un poco, a reflexionar lo que me habían solicitado también ustedes y que tiene que ver con el periodismo que se interesa en asuntos que se les llaman de seguridad nacional y asuntos que tienen que ver incluso con el espionaje. En realidad, en asuntos de seguridad nacional, pues hay que recordar que finalmente la seguridad nacional son todos aquellos temas que le interesan al Estado para salvaguardar su propia integridad. He tenido la oportunidad de documentar cuál es la Agenda Nacional de Riesgos en su momento del CISEN, de este organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, llamado antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Y pues veíamos que sí les interesan asuntos que tienen que ver con la gobernabilidad, como el propio narcotráfico, como la relación con Estados Unidos, todo esto para la propia integridad del Estado mexicano. Pero también aquí aparecían, de manera muy clara, algunos hechos, como por ejemplo el de los movimientos armados, los movimientos sociales, los grupos anarquistas. Es decir, también la gente que lucha, la gente que se organiza para luchar, pues también son sujetos precisamente de investigación por los propios organismos del Estado, porque desde su perspectiva se atenta contra la seguridad nacional. Entonces, de hecho, en su momento cuando publicamos, podemos recordar cómo estaban ahí los compañeros de Atenco, los organigramas sobre ellos, cómo estaba en su momento, que estaba en plena lucha el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues también era sujeto de un espionaje intenso. Y ya de manera histórica hemos investigado otros actores que han sido considerados amenazas a la seguridad nacional, y finalmente estamos hablando de movimientos estudiantiles, como el del 90, la huelga 99-2000 de la UNAM, el propio movimiento Yo Soy 132, donde incluso uno de los infiltrados del propio CISEN, pudimos nosotros comprobarlo, terminó siendo el líder del movimiento Yo Soy 132, cómo fue él escalando entre las propias discusiones, haciéndose pasar por compañero, haciéndose pasar por un militante, digamos, del movimiento totalmente convencido, pero que en realidad era un agente infiltrado por el propio Estado, y que llegó a controlar en un momento el movimiento Yo Soy 132. Tuvimos también ya la oportunidad de documentar el asunto de Ayotzinapa, y cómo no se trató solamente de un infiltrado del propio ejército, quien estaba de manera desafortunada al interior de esta escuela, sino cómo hubo otros que también al interior de esta escuela, y no solo al interior de Ayotzinapa, sino que incluso al interior de otras escuelas normales rurales. Entonces, pues sí hemos visto al propio ejército, las propias instancias del Estado, cómo se infiltran en algunos movimientos, tienen capacidad para hacerlo, y con eso también salto al asunto de Pegasus, en el sentido de que Pegasus sirvió precisamente para eso, no nada más es de que tengan la capacidad de hacer escuchas, sino que tienen la capacidad de generar estrategias de penetración de determinados movimientos. En su momento dimos a conocer los contratos de Pegasus, cuando prácticamente no se sabía absolutamente nada, era todavía el sexenio de Felipe Calderón, tuvo la oportunidad de contar con los contratos originales que se firmaron, y pudimos nosotros confirmar que se firmaron precisamente por el gobierno de Felipe Calderón, para ser instalados en la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa. Es decir, Pegasus se instaló en un primer momento como un instrumento de inteligencia militar, y que se destinó incluso a todo un edificio, se acondicionó todo un edificio para poder operar esta plataforma, y que esta plataforma tenía, y de hecho tiene hasta la fecha, pues la capacidad de intervenir de manera simultánea, más de mil teléfonos inteligentes, más de mil smartphones, y de acuerdo con las propias características del servicio que señala el documento, Pegasus tiene la posibilidad de controlar los teléfonos que infecta, sin que siquiera se ha advertido esta situación por los usuarios, pero controla absolutamente el teléfono, es decir, puede tomar fotos, puede grabar audio, puede enviar mensajes, puede acceder a los contactos, todo eso lo puede hacer sin que siquiera tenga advertencia la persona que utiliza el teléfono. Son capacidades muy, muy importantes desarrolladas por estas empresas israelíes, y tendríamos que señalar que en el caso de Pegasus, se adquiere durante el sexenio de Felipe Calderón, se utiliza en contra de los movimientos sociales, más que contra el narcotráfico, se utiliza más contra los movimientos sociales, y luego después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, este software se empieza a vender de manera corrupta, fraudulenta, dentro de las propias leyes del Estado burgués, pero ellos empiezan a violar sus propias leyes, y terminan vendiéndolo sin ningún tipo de control, de tal suerte que al día de hoy no sabemos cuántas personas tienen acceso a la plataforma Pegasus para espiar de manera masiva, y me refiero que no solamente son personas que están en las instituciones de seguridad, sino que este software cayó en las manos del sector privado, del alto sector privado, que realmente son los que controlan mucho los hilos de todo lo que ocurre en el Estado mexicano. Entonces, este asunto de Pegasus es utilizado por los grandes sectores privados, y por eso también hemos visto ahora tanto espionaje, tanta intervención, porque también incluso ha llegado hasta ellos. Entonces, pues sí, señalar que estos asuntos de seguridad nacional son objeto precisamente del periodismo de investigación, y pues ya dependerá de cómo son abordados por cada periodista, por cada comunicador, en el sentido de que, pues también el propio trabajo se hace desde una posición. Entonces, pues hay quienes, pues hemos decidido hacer nuestro oficio, ejercer nuestro oficio, pues desde las comunidades, desde el pueblo, desde nuestras propias convicciones, que por supuesto pueden estar erradas, pueden ser sujetos de debate, etcétera, pero desde una posición honesta, y pues siempre pensando desde el punto de vista de estos comunicadores, dentro de los cuales humildemente me describo, pues es desde el pueblo, desde las personas, desde una lucha de liberación, pero también hay quienes utilizan estas mismas herramientas, haciendo periodismo, ejerciendo periodismo, pero haciéndolo de una manera de justificar al régimen, y sobre todo de justificar al alto empresariado, y de hacer que, incluso de justificar por la explotación del sistema en el que vivimos. Pues esto sería mi humilde participación en estos momentos, con todo gusto estoy al pendiente de sus preguntas, de sus comentarios. Muchas gracias Sosimo, y vamos a ver las preguntas, para que nos las pueda responder. Muchas gracias, compañero, un par de preguntas, si pudieras platicarnos un poquito sobre las guacamayas, y la otra es, si pudieras darnos una apreciación de ¿cuál es, qué medidas de seguridad, o qué medidas de prevención puede tomar un profesional de la comunicación, una profesional de la comunicación, para resguardar su integridad, su vida física, cuando está tocando temas que son sensitivos para los agentes del poder? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, compañero, bueno, en primer lugar, sí, comentar que en el asunto de los guacamayas, creo que son archivos que no han sido explotados de manera suficiente, prácticamente ya pasó esa efervescencia, que ocurrió en un principio por ingresar a los guacamayas, y pasó también por algo, porque muchos de quienes ingresaron buscaban de manera rápida, muy, podríamos decir que incluso eficientista, encontrar algún tipo de información, que quienes están en la lucha política de arriba, podrían utilizar, en este caso, digamos, ingresaron muchos periodistas vinculados realmente a la derecha, desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar algo que pudieran enderezar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de manera fácil, de manera sencilla, entonces, pues cuando vieron que no era tan sencillo, que se tenía que investigar y que buscar desde una perspectiva, pues prácticamente lo abandonaron, ya en una charla con ustedes había comentado que prácticamente estas informaciones de estos periodistas, lo máximo que pudieron sacar fue que precisamente López Obrador estaba enfermo de una serie de padecimientos, que en realidad los tiene la mayoría de las personas que tienen la edad de él, es decir, no revelaron algo importante, algo fuerte, sin embargo, pues si hay información muy delicada, para la propia seguridad del Estado en todos esos archivos, hemos nosotros tenido la oportunidad, en mi caso yo que pude acceder también a esta base de datos, pues revelar muchas cosas, tanto del asunto de lo que está mal al interior de las propias Fuerzas Armadas, pero también y sobre todo de lo que ellos han espiado de la propia sociedad, de la propia geografía mexicana, sobre guacamayas, en realidad nadie va a encontrar alguna orden que haya dado López Obrador para reprimir, para corromper, para saquear, pues por supuesto que no va a estar ahí, entonces muchos que entraron buscando ese tipo de información, pues prácticamente se fueron, lo que tendríamos que buscar en realidad son las informaciones que ellos tienen sobre nosotros, las informaciones que ellos recopilaron, entonces yo tuve la oportunidad, por ejemplo, ya de documentar cómo hay un mapa prácticamente del Estado de Chiapas, en donde se da cuenta cómo en el subsuelo, del territorio zapatista, pues hay una serie de riqueza natural, mineral, hídrica, también incluso los bosques en cuanto a maderas preciosas, que están siendo codiciadas por muchas empresas extranjeras, y que han estado incluso presionando al gobierno mexicano, pues para que entre comillas, se pacifique la zona, y ellos puedan generar inversiones en el lugar, entonces vemos que no solamente es la cuestión del litio, por ejemplo, que hay en Sonora, en Oaxaca, en otras partes del país, sino que, por ejemplo, prácticamente en Chiapas, hay una suerte de acecho de la Coca-Cola, por los recursos hídricos de la zona zapatista, hay un acecho de otras empresas mineras canadienses, por las tierras raras, que se van a complementar con el litio, en esta transición energética, que el capitalismo está buscando en estos momentos, entonces, ese tipo de información, es el que nosotros podemos incluso ver, que está mapeada en este tipo de archivos, y por eso sí se necesita, pues conocer un poco más, de qué es lo que puede haber ahí, para saber qué buscar y saber investigar, pero también queda claro, que se necesita una posición frente a la vida, incluso frente al sistema, pues para poder generar esas líneas de investigación, si uno va con la idea meramente, de la disputa por el poder arriba, pues va a ocurrir lo que les ocurrió, a todos esos periodistas, que se metieron y prácticamente sacaron cosas sobre, incluso hasta chismes a veces, que en realidad tenían poco interés público, si es que investigamos, por el contrario, desde una posición de la liberación de los pueblos, de conciencia, vamos a llamarlo así de clase, de defensa, de la identidad indígena, etcétera, desde ese tipo de valores, desde ese tipo de posiciones, pues entonces vamos a tener la oportunidad de acceder a esos documentos con otra mirada, y vamos a empezar a obtener esa información que es relevante, entonces creo que Guacamayas no se ha explotado de manera suficiente, también por supuesto que hay información muy importante sobre el narcotráfico, he tenido la oportunidad de documentar la estructura del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, desde estos archivos, y por supuesto que considero también valioso hacerlo, porque finalmente estos grupos, son grupos capitalistas, delincuenciales, que también explotan a comunidades enteras, y que también son parte del poder en México, son poderes fácticos, ahora estamos viendo con el asunto de García Luna, que incluso no son poderes tan fácticos, sino son poderes que están en la propia estructura formal, de las instituciones que integran el Estado mexicano, entonces por supuesto que también es importante documentar esas estructuras delincuenciales, y ha sido Guacamayas también una fuente importante para poder documentar, y pues saber realmente las capacidades de estos propios grupos, que finalmente decíamos que son grupos capitalistas, pueden ser grupos que en algunos sentidos se enfrentan al Estado, pero que en mucho sentido en realidad son partes, son un brazo no reconocido del propio Estado, entonces creo que también para eso han servido el asunto de Guacamayas, y el asunto del otro, lo de la protección, que deberíamos de observar los periodistas, que nos interesa el periodismo de investigación, y particularmente los asuntos que se consideran de seguridad nacional, pues hijo de, creo que mi reflexión es un poco pesimista en ese sentido, porque realmente los periodistas tenemos poco, que me refiero, pocas herramientas realmente para protegernos al ciento por ciento, lo único que nos puede proteger es nuestro propio trabajo, realmente si hay personas que quieren atentar en contra de nosotros, para ellas siempre será muy fácil, porque pues somos personas que publicamos con nuestro nombre, que somos identificables, que hacemos entrevistas, y la verdad es que también así tiene que ser, no podemos andar trabajando, haciendo este tipo de labor, con alguien que nos esté cuidando atrás, armado, etcétera, el grupo de periodistas con el que estoy laburando, y yo mismo, contamos con medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto luego pues de muchos atentados, en contra del medio, y en contra de personas en lo particular, emboscadas en su momento, aumento, hallanamiento de las oficinas, seguimientos, amenazas, y pues sí, incluso agresiones directas, ustedes, algunos se acuerdan de nuestro compañero David Cilia, que todavía por ahí anda, pues trabajando y todo, que fue uno de los emboscados, cuando pertenecía al medio de comunicación de Contralínea, junto con nuestra compañera Erika Ramírez, y que pues a raíz de todas estas agresiones que sufrimos, estos ataques incluso armados, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidió tomar cartas en el asunto, y emitió una recomendación al gobierno mexicano, para que se nos ofrecieran medidas cautelares, dentro de las medidas cautelares, además de chalecos antibalas, además de radios de comunicación satelital, pues también se nos dio la oportunidad, la posibilidad, de que integrantes de la dependencia, que nosotros quisiéramos, del Estado mexicano, designara a un tipo de guardaespaldas, para que nos cuidara, mientras hacíamos nuestro trabajo, por supuesto que rechazamos esta posibilidad, en primer lugar, porque habían sido los cuerpos agentes del Estado, los que se habían coludido, para atacarnos en su momento, y en segundo lugar, porque cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ir a las comunidades, cómo vamos a investigar corrupción, teniendo a una persona armada, atrás de nosotros, entonces de entrada, bueno, pues eso se rechazó, pero hay periodistas que lo aceptan, hay periodistas que se sienten, incluso, vamos a decirlo, importantes, porque los llevan, personas armadas, a las entrevistas que tienen que hacer, porque, desde que se levantan, tienen a, a popularmente conocidos como guaruras, abriéndoles la puerta de coches, para que los lleven a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, es algo que uno rechaza, entonces, en ese sentido, pues si uno siempre está vulnerable, claro que hay mecanismos, nosotros tenemos algunos protocolos, de, de, este, de, de seguridad, son valiosos, son importantes, pero la verdad, es que, generalmente, pues si alguien quiere atentar contra nosotros, es fácil, de que es fácil hacerlo para ellos, y la única defensa que tenemos nosotros, pues es nuestro propio trabajo, un ejemplo, por ejemplo, cuando hemos investigado al propio narcotráfico, pues, no investigamos a un grupo, investigamos a otros, para que el propio narcotráfico, no entienda mal el mensaje, y piense, que estamos investigándonos a ellos, por encargo del grupo contrario, entonces, de entrada, tenemos que hacer un trabajo, totalmente honesto, abierto, y hasta, y, y, y además, incluso antes de publicar, tratamos, de, eh, la propia gente, de la que estamos hablando, se defienda, es decir, si estamos investigando corrupción, de un funcionario, de un servidor público, pues no publicamos nada más así, sino que, incluso tratamos de hablar con ellos, aunque perdamos a veces la nota, aunque perdamos a veces, la exclusiva, ¿no? porque hay, 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 también hay reporteros, hay periodistas que, que eso es lo que más les interesa, más que hacer un trabajo de calidad, sino la exclusiva, entonces, pues, yo prefiero, eh, se los digo con gránsito y con humildad, yo prefiero que, se me caiga una nota, eh, para dar a la oportunidad, que el servidor público, que estoy acusando de corrupción, de malversación de fondos, pues, se defienda, yo le digo, yo tengo esto, tengo esto que documenta, que, tú, este, malversaste esto, o incurriste en peculado, te doy la oportunidad de que tú digas lo que, lo que a tu derecho convenga, lo que tú consideres que justifique esta conducta, y lo voy a publicar, entonces, pues, generalmente muchos terminan no hablando, ante la contundencia de las, de la información, de los documentos, pero nosotros, tenemos, eh, una especie de protección, en el sentido de que yo te doy la oportunidad, de hablar, de defenderte, hay quienes sí toman esa oportunidad, ¿no? Y entonces uno lo hace, son maneras incluso de protegernos al, al momento de hacer nuestro propio trabajo, pero no solamente son, son maneras de protegernos, finalmente, pues, son maneras de fortalecer nuestro propio trabajo, porque como periodista de investigación, lo que, tu principal patrimonio, es tu credibilidad, entonces, eh, no es ganar una nota, no es sacar una nota estridente, eh, sino, es precisamente, eh, documentar algo, mostrar una parte de la realidad, entonces, pues sí, hay que hablar con todos los actores involucrados, eso incide también en nuestra propia seguridad, pero, como les comentaba, pues, de manera, eh, pues, no es algo que, que impida a personas que quieran hacer algún tipo de daño, pues, decidirse hacerlo. en la espera de alguna pregunta, si hay en el público, quisiera regresar un poco a la, a la cosa a nivel digital, Sosimo, aprovechando la, la, perdón, eh, era la emoción, pero, eh, aprovechando, eh, tu participación, ¿qué dirías? eh, a las personas que, digamos, no tienen este nivel de riesgo, como el que actualmente lo tienen, eh, los periodistas en México, de investigación, por supuesto, y críticos, además, eh, sino aquellas personas que se sienten intimidadas por el tipo de tecnologías de espionaje y vigilancia en México, que es, eh, ¿cómo podríamos actuar frente a ello? ¿Qué, qué pasos, eh, desde tú como persona, podrías hacer como recomendaciones, digamos, no pensando en que está todo perdido, sino justo esa posición política, esa posición vital que te hace seguir, desde ahí, ¿cómo y qué dirías a las personas que, que se sienten intimidadas por este tipo de tecnologías, eh, de vigilancia y espionaje en México? Claro, pues sí, creo que, sí, muchas gracias, es muy importante también esta pregunta, pues para no enviar también el mensaje como que todo está perdido, mucha razón en, en lo que, en lo que comentas, muchas gracias por la, por la pregunta también, porque me da la oportunidad de abundar en este asunto, ¿en qué sentido? En el que, por supuesto que, para las personas podría ser muy fácil, a veces atentar en contra de periodistas, pero también ellos tienen un costo, y tampoco van a ir a todas, tampoco por cualquier cosa que uno publique, ellos van a decidir actuar, en contra de un periodista, de un comunicador, de alguien crítico, porque ellos también evalúan los costos, entonces tampoco pueden, eh, ellos, eh, irse en ese sentido, de manera generalizada, por supuesto que hay, hay algunos que incluso quisieran, pero al ver, los costos que tendría, por ejemplo, atentar contra, alguien que esté investigando a alguna empresa grande, y que esta persona lo haga público, pues esa empresa grande, esa minera, por ejemplo, esa plantación, ese, esos, eh, grandes empresarios, pues, saben que si atentan, termina revirtiéndosele también, en el sentido, de que pueden ser sujetos de investigación, de otros medios de comunicación, de otros periodistas, del propio movimiento social, pues, porque se atentó en contra de alguien que les estaba investigando, entonces, si de entrada, no es una represión así tampoco generalizada, que puedan, o que tengan la capacidad de hacer, entonces, claro que hay un margen de maniobra, hay un margen de acción, por un lado, y por otro también, eh, hay que recordar que precisamente quienes, eh, nos hemos adscrito, a los movimientos de izquierda, a los movimientos de emancipación, etcétera, pues, tenemos una, podríamos decir que incluso una autoridad moral, que en este momento tendríamos que hacer valer, y que también tendríamos que utilizarla como mecanismo de defensa, ¿en qué sentido? En el que precisamente la lucha, la lucha de nosotros, podríamos decir, o la lucha de que tiene la transformación real, auténtica, en realidad, del sistema, eh, en el que vivimos, del fin del capitalismo, pues, de la emancipación de los pueblos, etcétera, pues, ¿por qué lo queremos? Por un asunto de justicia social, porque nosotros no somos los explotadores, porque nosotros no somos los egoístas, porque nosotros no somos quienes están, eh, viendo de qué manera, pues, explotan a otros seres humanos, explotan a la propia naturaleza. generalmente quienes están en el movimiento social, quienes se ascriben al movimiento de izquierda, también anarquistas, etcétera, pues, generalmente están en pro del bien común, están por acabar las injusticias, y así es como entonces nos tendremos que conducir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque finalmente, hoy los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico, tienen la capacidad de escudriñar en nosotros mismos. Si tenemos que cuidar, ¿qué decimos? Cuando hablamos con otro compañero, ¿cómo nos referimos a los demás compañeros? Si tenemos que cuidar, ¿cómo nos referimos a los adversarios políticos, incluso fraternos dentro de las propias organizaciones? Si tenemos que cuidar, ¿cómo nos movemos políticamente al interior de las propias organizaciones? Lo que quiero decir es que todo esto que hacemos, prácticamente es del conocimiento, de las agencias de seguridad, y puede ser utilizado para desarticular un movimiento, para destruir políticamente a una persona, aunque no le hagan daño físico. En ese sentido, nosotros tenemos que saber qué es lo que hablamos, dentro de las comunicaciones que tenemos. No podemos incluso hablar ya con despertajo, no podemos criticar a la ligera, si estamos hablando por teléfono, a determinados compañeros, por ejemplo. En términos sencillos, tenemos que realmente cuidarnos incluso de lo que hablamos, de lo que decimos a través de los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, porque finalmente eso, todo lo que hay ahí puede ser utilizado en contra nuestra. Por supuesto que así hay información sensible, que además estamos nosotros transmitiendo por estos medios, por teléfono, por chats, etcétera, pues estamos cayendo en un caso de error. Entonces, ¿qué hacer? Pues precisamente comunicar este tipo de situaciones lo menos posible, y también tener claridad de que todo aquello que hablamos por medios electrónicos es sujeto de ser grabado y es sujeto de que en días, semanas, meses o años después pueda ser exhibido para tratar de desarticular una lucha, para desprestigiar algún liderazgo, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar? Pues sí, teniendo claridad de que lo que nosotros comunicamos por los medios de comunicación puede ser sujeto de escuchas. Y eso no quiere decir que, ah, pues entonces no voy a decir nada. Pues no, en este momento estamos platicando. Pero realmente, pues ¿qué estamos platicando que no sepan en este momento? Pues las propias agencias de seguridad. Nuestra posición política ahí está y es pública. La manera en que elaboramos cada uno de nosotros en nuestras respectivas trincheras, pues también es pública y ahí está. El asunto es que no podemos estar compartiendo por estos, por estos medios, estos canales, información que después pueda ser utilizada en contra nuestra. Y aunque, aunque, aunque tenga una intención distinta, ellos pueden en realidad, pues, evitar las cosas. Ellos podrían incluso descontextualizar lo que digamos, etcétera. Por eso decíamos sí tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos. Eso no es ningún llamado a la inacción, porque como les decía, pues en este momento, por ejemplo, estamos llevando mediante este canal, esta charla, pero al mismo tiempo, por muy críticos que podamos ser, pues son públicas nuestras respectivas posiciones, y prácticamente no estamos diciendo nada que no sepan por nuestra propia actividad pública. Pero ya para asuntos que tienen que ver con la propia organización, lo mejor obviamente será, pues no utilizar los medios de comunicación, o utilizar aquellos medios de comunicación con mayor nivel de encriptación. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad en su momento de trabajar con Wikileaks, para precisamente un trabajo sobre la ultraderecha del Yunque en México. Incluso dimos a conocer nombres de familiares de los Carranza de Abascal, que son parte de la estructura clandestina del Yunque hoy, gracias a un trabajo que pudimos hacer con Wikileaks, y ahí sí, el nivel de encriptación fue muy importante. pero digamos en ese sentido, pues sí, todavía sabemos que tenemos un poco más de libertad de hablar sobre determinados asuntos que podrían ser sensibles, pero la verdad lo mejor, pues es la comunicación interpersonal, y generar las propias claves a veces para hablar de distintos temas, pues siempre está bien. Ellos tienen sus propias claves, incluso para referirse a determinados asuntos, pues creo que para determinados asuntos, pues sí, las propias organizaciones podrían generar también algún lenguaje en ese sentido. Sosimo, ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde, muchísimas gracias, con todas las complicaciones que ha tenido este viernes, para ti, para todas aquí, llegar hasta la sede, nos dejas con muchas reflexiones e hilos abiertos, que podemos ir desarrollando a lo largo de diferentes espacios, de este, entre otros, pero bueno, de antemano, muchísimas gracias por tu participación en Ija Común, y también el agradecimiento de todos mis colegas aquí presentes, y de las personas que se mantuvieron muy atentas, escuchándote. Yo les agradezco a ustedes su amabilidad, les agradezco mucho que me hayan invitado, me siento muy honrado cuando ustedes me invitan, muchas gracias, y si es que en algún momento, podemos platicar de manera más extendida sobre estos asuntos, y si en algún momento consideran que pudiera yo opinar en algún asunto de lo que ustedes estén comentando, claro, con el objetivo de darles una humilde opinión, en el sentido de aportar algo, pues con todo gusto, siempre cuente conmigo, muchos abrazos a todas, a todos, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchos abrazos para ti, y unos aplausos desde acá. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, Sosimo. Hasta pronto.